muchos ha hablado de lo sucedido en rusia y todavía hay algunas personas que escuchan el noticiero y escuchan la justificación que da el régimen mediante sus secuaces de lo sucedido con los cubanos que están yendo de mercenarios literalmente de mercenarios 100% mercenarios yo tuve la oportunidad de hablar con un hombre que me cayó tan mal de tan pocos valores que era mercenarios de aquí de eeuu y fue uno de los que fue a tirar bombas a cuba hace ya de esto como unos 15 años 14 o 15 años entonces yo le dije pero y como en qué consistía eso dice mira yo peleé en vietnam no sé en qué otra guerra yo era piloto entonces nos decían mira ahí está parqueado el avión tal te daban las coordenadas y vas a tirar bombas a las coordenadas que yo te daba yo le dije y si había niños algo de eso eso es la guerra la guerra es así me dijo él y aquello me dio tanta repugnancia y tanto asco por eso que yo siempre recalco a ustedes que no dejen nunca que sus hijos se metan en lo militar que no se envuelvan en la política yo no soy político entonces ese tipo me dice que le pagaban un billete que eran miles de pesos por un solo viaje de ida y vuelta que se hacía en par de horas ya lo que llegaba allí se preparaba salía y regresaba no me acuerdo si eran cuatro o cinco mil dólares pero cuatro o cinco mil dólares en los años 60 eso era un dineral lo que está haciendo ahora este régimen de cuba es lo mismo acuérdense yo no defiendo nunca las políticas exteriores de estados unidos ni defendería jamás ninguna agresión ni matazón ni guerra yo yo no soy ese esa persona o influencia porque quizás se me puede llamar influencia común ni soy trompista ni soy de biden yo no soy político yo nunca defendería lo que está malo está mal está mal pero bueno estados unidos dejó de hacerle eso de mercenarios ellos lo han dejado de hacer porque ya es obvio ve ahora cualquier régimen cualquier país cualquier gobierno que se preste para hacer el trabajo de mercenarios enviar mercenarios sale por todos lados porque hay internet ya no es como antes que se podía esconder esas cosas y después con los años salían a la luz décadas después ahora tú puedes hablar para hablar de esos viejos explicando las barbaridades que hacían sin justificación y bueno y saberlo todo bueno pero ahora sucede en tiempo real se prestan para mercenarios y al momento salen ahí vídeos de los mercenarios sea del país que sea pero en cuba lo que pasa es que seguridad del estado se ha atrasado y se ven obligados a recurrir a nuevos secuaces que son los más mediocres de la sociedad lo mismo está sucediendo con la dirigencia y el psc pero vamos a enfocarnos en seguridad del estado acuérdense que el mandato de cuba es viejo viejo y muy caducado y la dirigencia sea a nivel municipal como a nivel nacional es recomendada y escogida por yo te conozco tú me conoces yo sé que tú me sabes yo te sé a ti también aquí no va a pasar nada y nos vamos a proteger y entonces lo que ha estado pasando es que lo mismo que hacían décadas atrás lo quieren hacer ahora y son tan mediocres porque no están al día con la inteligencia con los adelantos tecnológicos con lo que está pasando con el internet entonces aunque los jóvenes le digan oye no no haga esto algún joven que haya ahí que tenga algún conocimiento que sea un secuaz joven ellos se imponen porque así es cuba cuba no hay moral no no a mí de esos viejos es igual que canel canel todo el mundo lo dice y es un consenso general de que es un títere acaso ustedes no saben que canel quisiera cambiar la economía fue a pinar de río allá había problemas con la pesca y dijo tenemos muchos problemas que paran que la gente pesque pero probablemente lo expuso y le dijeron no tranquilo que eso no es donde vamos a ir él lo expuso está públicamente tremendo error porque al final siguen los mismos problemas con la pesca no se pueden quitar esas leyes fácilmente de un día para otro pero es que él no gobierna y es lo mismo que está pasando con con esto de los mercenarios los mandaron no pasa nada sin que ellos lo sepan y menos cientos de personas de diferentes partes de cuba después los agarraron con las manos en la masa y se ven obligados a actuar y eso probablemente caigan algunas cabezas no que los maten porque he escuchado algunos que ya cuba no tiene algunos que dicen no porque pueden matar algunos tú sabes como mencionó ese hombre el que habló ahí en la televisión el pelagato ese viejo también y la verdad es que cuba el régimen no tiene ya poder político ni espacios políticos para fusilar acuérdense que las leyes de fusilamiento no la han quitado en cuba eso está vigente se puede fusilar legalmente legalmente acuérdense no necesariamente éticamente sino que porque sabemos que está mal y que lo harían mal que son asesinatos que han cometido ellos pero bajo la ley está escrito y de que se puede fusilar esto está vigente lo que no se practica igual que las libertades religiosas no existe existen libertades religiosas simplemente se están haciendo de la vista gorda no por bueno sino porque no tienen espacio político tienen mucha presión internacional y cualquier error que cometan le cuesta caro y eso puede significar créditos y ayudas que tanto necesitan porque eso sí pasan a través de ellos ya que acuérdense esta gente están literalmente como sin son te los pichoncitos de sin son tengo la boca abierta pidiendo dólares no comida dólares desesperados lo que ha pasado aquí con esto de rusia en blanco y negro a la vista de todo el mundo es que lo hicieron lo hicieron porque están desesperados por la ayuda de la de rusia y de china para poderse mantener en el en el poder y le salió mal y ahora lo están justificando y eso lo sabe hasta un bobo y el que tenga dudas al respecto es porque es muy iluso pero bueno eso es seña también de que estamos lidiando con un régimen con unos delincuentes que están debilitados y muy hambrientos por el dólar por el dinero por la ayuda por tener alguna economía y eso significa que el tiempo se les está acortando porque recuerden esto es un cáncer el régimen de cuba es un cáncer que como lleva ya 64 años este cáncer siguió creciendo y necesita alimentarse y si no se alimenta es posible que el cáncer se destruya contra sí mismo se coma a sí mismo unos autos sus células eso puede pasar en cualquier momento no sabemos cuándo ni qué tiempo pero depende mucho del tiempo que le tome al pueblo desintoxicarse también el pueblo de cuba hace solamente unos siete años le empezó a entrar el internet y los primeros años fueron muy poquito ahora es que el pueblo está empezando a ver vídeos y a entender y a desintoxicar si usted ve los cambios en artistas que han vivido doble moral toda la vida pero no entendían y ustedes ven los cambios en muchas personas que han pertenecido al partido mujeres a la fmc y esperemos que a medida que vayan entendiendo se despierte en ellos un poquito la conciencia y actúen con decencia porque los que pertenecen a todas estas instituciones a todas estas organizaciones mafiosas son personas que están actuando con total indecencia inmoralidad son personas sucias y eso está expuesto y es consenso general ya en cuba lo que pasa es que todavía quizás quizás no han entendido bien hasta qué grado sea que pertenezca al psc a cualquier institución de ésta que sean más relevante o menos relevante no ha entendido bien el grado de bajeza a la que están exponiéndose a sí mismo y la herencia que están dejando en su familia en sus hijos en sus nietos el daño que le están haciendo no solamente van a dejarlos desheredados económicamente porque producen miseria sino también que moralmente lo que van a dejar en su familia un recuerdo de inmorales sucios indecentes esa es la verdad que la gente está haciendo en su familia en sus hijos en sus hijos en sus hijos y